El portavoz y director de la campaña electoral de los populares, Enrique Rodríguez, ha acompañado al presidente de las nuevas generaciones de Marbella y San Pedro Alcántara, Alejandro González, y ha querido destacar que para la alcaldesa los jóvenes son una prioridad para la redacción de este programa electoral, como lo han sido siempre. Tenemos muy presente a la juventud, porque así lo entendemos, sabemos que es muy poco tiempo y serán el presente y el futuro de nuestra ciudad. Quique, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Hoy lo que estamos haciendo aquí es presentando desde el Partido Popular de Marbella y San Pedro, desde nuevas generaciones y sobre todo desde el equipo de Ángeles Muñoz, una de las fases que tiene la elaboración de nuestro programa electoral. La alcaldesa Ángeles Muñoz quiere que este programa electoral sea el programa más participativo, no de todos los partidos que ahora concurren, sino que sea también el programa más participativo de la historia de Marbella. Sobre todo porque tenemos una responsabilidad, tenemos la responsabilidad de que nosotros no hacemos un programa electoral, nosotros hacemos un programa de gobierno que sea realizable, con el que podamos atender a las demandas de nuestros vecinos. Y la alcaldesa quiere que sea un programa abierto a toda la sociedad, desde los mayores hasta los más pequeños, y eso pasa por una etapa que para la alcaldesa es fundamental, que es la juventud. Y por eso hoy Nuevas Generaciones presenta una campaña propia, que han diseñado ellos mismos, con un lenguaje propio con la juventud, con un diseño propio, porque al final quién mejor que Nuevas Generaciones para hacer esa correa de transmisión entre el equipo de la alcaldesa, entre la candidatura y entre los jóvenes de la ciudad de Marbella y de todos sus distritos. Y con esta campaña vamos a seguir recogiendo las propuestas, ahora en este caso el presidente lo explicará, las propuestas de todos los jóvenes en cualquier materia y en cualquier distrito creemos que va a ser interesante y enriquecedor. Como digo, estamos en la elaboración de un programa electoral muy amplio, un programa electoral que queremos que sea para la mayoría de la ciudad, no solo para conseguir una mayoría suficiente para gobernar, sino sobre todo que sea un programa electoral que nos permita que la mayoría de los ciudadanos, por no decir todo, no se sientan identificados con este programa. Ya lo estamos haciendo en los barrios con la recogida de propuestas, ayer presentamos ese consejo asesor para que también personas expertas que han estado en la vida pública en diferentes sectores nos ayuden a confeccionarlo y hoy de la mano de Nuevas Generaciones lo hacemos con todos los jóvenes. Yo aquí, bueno, pues le doy la palabra a nuestro presidente de Nuevas Generaciones, pero sobre todo a nuestro flamante número 14 de la candidatura, que eso también implica la importancia que Ángeles Muñoz le da a los jóvenes, poniendo a nuevas generaciones, en este caso a su presidente en el número 14, que como todo el mundo sabe es el número de la mayoría absoluta, por lo cual significa una vez más que gran parte de la responsabilidad del éxito de Ángeles Muñoz del Partido Popular se estará sentado en la movilización y en el apoyo de los jóvenes y para eso hoy queremos responderle, pidiéndole sus propuestas y conociendo cuáles son sus inquietudes. Muchas gracias, Quique. Ale, bueno, en primer lugar enhorabuena porque como dice Quique, es un estupendo número el 14, señal de que la alcaldesa confía plenamente en ti y en la juventud. Y dinos cuáles son esas propuestas que tiene la juventud y cuáles son los proyectos que tenéis ahora mismo para esta campaña. Como sabéis, llevamos desde el Partido Popular unos días haciendo esta ronda de recogida de propuestas a través de nuestra sede móvil y lo que hemos querido hacer desde Nueva Generación es una recogida propia de propuestas porque como bien nos dijo la alcaldesa, no hay nadie mejor que le pueda recoger la idea a un joven que otro joven. Entonces eso es lo que estamos fomentando, que un joven cuando nos vea sepa que nosotros vamos a empatizar con ellos, que sabemos cuáles son las dificultades que nos encontramos los jóvenes en la ciudad y recogemos lo que es el encargo de la alcaldesa con la mayor de las responsabilidades que tenemos de responder a todos los jóvenes con nuestro programa electoral y cumplir con todas las necesidades de los jóvenes de Marbella y hacer que Marbella sea una ciudad con todas las facilidades del mundo para que ningún joven se tenga que ir de Marbella a buscar otra alternativa fuera de aquí. Bueno, y ahora que estáis haciendo ese trabajo de hablar con los jóvenes y tal, ¿cómo los ves de receptivos? Los jóvenes siempre suelen ser receptivos cuando se les preguntan qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Además, son muy directos, te hablan con un mensaje muy directo. Entonces, por eso queremos esta campaña, donde a través de POSIS, con un mensaje directo, iremos recogiendo todos los días los POSIS diferentes donde vamos a estar. Eso es una cosa que también quiero destacar, que nosotros empezamos hoy aquí nuestra ronda, pero iremos por todos los cinco distritos del municipio, nos lo recorreremos un par de veces cada distrito, porque queremos que todos los puntos de la ciudad y todos los jóvenes que hay en cada distrito cuente y que su opinión se vea reflejada dentro del programa electoral de Ángeles Muñoz. Genial, pues muchas gracias. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.